En este vídeo te enseñaremos a cómo utilizar las fórmulas condicionales simples y compuestas. Empezamos por la simple, es la que nos permite darle un color a un valor de una celda. Para este ejercicio primeramente vamos a darle formato a esta hojita. Nos vamos primeramente al título. Vamos a buscar el estilo de celda. Y aquí podemos elegir los encabezados. Tenemos una variedad, nos aparece título, título 2, título 3 y un total. Vamos a elegir el que nosotros deseamos. Vamos a dar un formato aquí o vamos a combinar. Vamos a combinar y centrar y allí elegimos combinar horizontalmente. Igualmente acá. Y combinamos horizontalmente. Entonces nos vamos a dar aquí formato. Elegimos las tres celdas. Damos los estilos de celdas. Y los resaltamos. Y los resaltamos. Acá también. Vamos a hacer lo mismo. Los totales también vamos a resaltarlos. Y le elegimos total. Y vemos que muestra una forma cambiada. Una forma diferente. También podemos cortarle. También nos podemos ir a vista. Y aquí podemos quitar la forma de cuadrícula. Y se ve mucho más apreciable. Seleccionamos ahora este rango. Y aquí vamos a darle un formato condicional. Quiere decir que las celdas vamos a inicio condicional. Tenemos aquí que resaltar las reglas de... Nos aparece una variedad de cosas que podamos hacer. Pero bueno, para este ejercicio vamos a ver entonces las que son menores a 20. 20.000. Colocamos 20.000. Los marca entonces en rojo. En verde, en amarillo, verde, en rojo claro, el texto o como deseemos. O también personalizados, como nos aparece aquí en la ventanita. Vamos a aceptar. Vamos a seleccionar nuevamente y que nos resalte entonces en verde los que son mayores a 50.000. Podemos ver aquí que nos coloca un formato condicional y podemos identificar fácilmente aquellos valores que son mayores y los que son menores. Ok, entonces en este ejercicio hemos visto cómo utilizar las fórmulas de formato condicional. En las fórmulas condicionales compuestas no tenemos una condición, tenemos varias condiciones. Cada condición tiene su respectiva acción. En la compuesta, si la condición se cumple, se hará alguna acción. En caso de que no se cumpla, se plantea otra condición en el lugar del falso. La cual tiene su opción si es verdadera con su respectiva acción y si no es verdadera, se plantea otra condición y así sucesivamente. En el falso lo que vamos a poner no es la acción a realizar, sino la siguiente condición a ser evaluada. Si se fijan, cada condición tiene seguida su acción verdadera y en el falso tiene la siguiente condición como opción. La única condición que tiene las dos opciones, una verdadera y una falsa, es la última, porque cuando se plantea la primera condición y no se cumple, se continúa evaluando la siguiente condición hasta llegar a la última condición. Siempre debe haber una última condición cuando ya no hayan más salidas. Cuando la última condición es evaluada, si es verdadero, realiza tal acción, si es falso, realiza tal acción. A continuación, realizaremos un pequeño ejemplo en Excel. Excel soporta hasta siete condiciones compuestas y nosotros trabajaremos simplemente con tres condiciones compuestas. Bueno, como dijimos anteriormente, ahora realizaremos un pequeño ejemplo en Excel. Pondremos nombre, edad y categoría en nuestros datos. Llenaremos los datos con seis nombres diferentes, seis edades diferentes, categoría, ahorita la dejaremos en blanco. Ponemos condiciones, las condiciones que queremos que nuestra tablita tenga. Ahora, editamos todo esto que quede bonito para que no sea tan sencillo, a nuestro gusto. Y nos quedó así. Ya editado, nos quedó así. Bueno, en nombre tenemos María, Sobeida, Teresa, Anthony, Darío y Julio. En edad tenemos 17, 26, 49, 12, 34 y 52. Edades y nombres completamente diferentes. En condiciones tenemos cuatro condiciones. La primera condición es, si la edad es mayor o igual que 40, escribir cuarentón. Si la edad es mayor o igual que 30, escribir veintiañero. En caso de ser diferente, escribir adolescente. ¿Qué es lo que queremos que nos aparezca en categoría? Lo que queremos que nos aparezca en categoría serían estas palabras de aquí. Sería cuarentón, treintón, veintiañero o adolescente. Eso lo vamos a realizar con una fórmula condicional compuesta. Y bueno, empezamos. Ponemos igual, si abrimos paréntesis, ponemos nuestra edad, ponemos mayor o igual. Si no tenemos mayor o igual en nuestro teclado, pues lo buscamos en el mapa de caracteres. Todas las computadoras tienen mapa de caracteres, así que aquí lo podemos encontrar. Seleccionamos. Seleccionamos el igual también. El igual también. Lo seleccionamos y lo copiamos. Lo copiamos. Bueno, seguimos ponemos si, nuestra edad, mayor o igual, ponemos el número de la primera condición, separamos con punto y coma, y entre paréntesis escribimos la palabra clave, que sería cuarentón. Separamos con punto y coma, abrimos otra condición, poniendo si, paréntesis, ponemos otra vez nuestra edad, la edad con la que estamos trabajando, ¿cierto? Ponemos mayor o igual, ponemos el número clave de la tercera condición, ponemos mayor o igual, ponemos el número clave de la tercera condición, separamos con punto y coma, abrimos comilla, y ponemos la palabra clave, que en esta sería veinteañero. Cerramos con comilla y separamos con punto y coma. En la última condición, no vamos a escribir toda la fórmula con la que hemos estado trabajando en las tres condiciones anteriores. Simplemente vamos a abrir comilla y vamos a poner la palabra clave adolescente, cerramos comilla y cerramos tres paréntesis. ¿Por qué tres? Porque tres son con los que hemos estado trabajando. Vean, uno, dos y tres paréntesis. Bueno, luego de eso, para probar que nuestra fórmula condicional compuesta esté concretamente correcta, simplemente vamos a dar clic en Enter y nos va a aparecer la palabra adolescente automáticamente, que es nuestra palabra clave, ya que la edad que tenemos es diecisiete y no sobrepasa ninguna de nuestras condiciones. Y bueno, ahora si queremos, volvemos a hacer todo el procedimiento que hicimos, este procedimiento que hicimos con esta fórmula, lo podemos volver a hacer en cada uno de nuestros datos, o simplemente, o simplemente prograteamos, o bien, eso se hace de aquí para abajo, vean. Bueno, ya prograteamos, nos queda así. Bueno, ya prograteamos, nos queda así. Bueno, para aclarar, lo que hicimos aquí en la fórmula fue que probamos todas las condiciones con un solo dato, con una sola edad. Ya prograteamos, nos queda así. Volvemos a realizar toda la fórmula, nos lo prograteamos. Bueno, esto ha sido una pequeña demostración de lo que es trabajar con fórmulas condicionales compuestas en Excel. De verdad, espero que les sirva muchísimo y muchas gracias a todos por ver este video. ¡Gracias!